Hola Jeff Hola Slenderman, tenía muchas ganas de verte Lo mismo puedo decir, ¿estás preparado? Ja ja ja, claro que sí Ha vuelto de nuevo el rapero más desequilibrio mental A este pobre Larguirucho le espera un horrible final Voy a matar a Slenderman, su piel será la que mi hoja fila Eres la fusión de Casper y Peter Languila Me dejé la según las notas que recojo, no sé cómo lo haces si no tienes ojos El pal me da pena porque así no serás capaz de ver cómo dejo tus despojos